Compacto Económico, compendio de informaciones del sector económico de interés nacional. Presenta Gente de Prensa S.A. con el auspicio de Prensa Cooperativa, Medalla Tu Cooperativa, Invesa S.A., Investigaciones y Verificaciones, Tu Catálogo de Compras, Tu Mejor Opción de Compras, Cooperativa Yoayú Limitada, Cooperativa Universitaria Limitada, PANAL, Compañía de Seguros Generales. Muy buenas noches, iniciamos Compacto Económico con las últimas informaciones del ámbito cooperativo y empresarial. Hoy luego del avance te presentamos la celebración del aniversario de la CENCO PAN. La CENCO PAN estuvo de festejo por la celebración de sus 20 años. Las cooperativas asociadas se mostraron contentas por el crecimiento constante y el fortalecimiento de la central. Recordá que esta y otras noticias se las podrás encontrar en www.prensacooperativa.com o en su edición impresa. Como socia de la CENCO PAN estamos muy congratulados y muy contentos por todos los servicios que ofrece la CENCO PAN. Y además de eso que la CENCO PAN ya sabemos que está apuntando a ser una de las centrales más interesantes del Paraguay. Y eso lo están demostrando sus miembros en estos seminarios que hemos realizado justamente cada año. La CENCO PAN adquirió una nueva dinámica en cuanto a capacitaciones se refiere y los asociados se mostraron satisfechos con los servicios ofrecidos. Realmente estamos muy contentos con el trabajo de la central. COPEJA hace un par de años es socio de la central. Vemos que la central ha adquirido una nueva dinámica. Nosotros estamos muy contentos con los servicios que presta CENCO PAN y como asociados estamos siendo fuertemente respaldados tanto desde el punto de vista de técnicos que nos asesoran. Nosotros muy contentos, muy felices por estar acá. Saludarle de paso a los directivos de la CENCO PAN por el 20 aniversario. En la ocasión del festejo se aprovechó para rubricar un convenio con el Ministerio de Industria y Comercio con el fin de brindar asistencia y charlas técnicas a las cooperativas asociadas a las centrales. Yo creo que el gobierno nacional está abocado a trabajar con las cooperativas de ahorro y crédito y tener una alianza entre el gobierno nacional es muy importante. Para CENCO PAN este convenio es muy importante. Va a tener una contrapartida, como te dije, de asistencia técnica para las cooperativas y charlas técnicas para nuestras asociadas. Y contrapartida también creo que va a haber un convenio entre CENCO PAN de dar charlas técnicas también al viceministerio, a las microempresas. Hay varias partes, el tema de microfinanzas, el tema del lavado de dinero. Hay varias partes que le va a convenir al sector cooperativo. Con tus aportes a la Cooperativa Medalla, podés construir tus sueños. Cooperativa Medalla, construyendo sueños. Cooperativa Medalla, construyendo sueños. Y ponerte al día ahora es muy fácil. Aprovecha la prórroga de la promo para ponerte al día con tus obligaciones en la Cooperativa Yuayu. Informate al teléfono 299-109. La Cooperativa 8 de marzo actualmente lleva a cabo varios emprendimientos. Los proyectos edilicios marchan firme y las aperturas de sucursales en la ciudad de Villarrica y Cazapá son para finales del año 2014. Para este año tenemos en ejecución dos proyectos muy oficiosos, que son las sucursales de Villarrica y Cazapá. Son dos obras que están en plena ejecución y creemos que antes del fin de año va a estar inaugurado para el servicio, como dije, para el mejor servicio de los socios. La FECOAC mostró su plan de actividades del año 2014. Se realizó una jornada de integración entre las entidades socias y el lanzamiento del quinto foro de educación cooperativa. Sobre todo queremos que esta sea una jornada de integración, de presentación de los componentes, de los comités auxiliares, sobre todo de la federación, porque como son 72 cooperativas federadas, a veces no se conocen todos, ¿verdad? Entonces, esta es una suerte de encuentro, de integración entre los comités auxiliares de la federación, que nos conozcamos un poco, que socialicemos algunos temas, ¿verdad? Con créditos de la cooperativa universitaria, hacer realidad tu ilusión. Con estas increíbles tasas, plazo de 12 meses cuota por millón 88.849 guaraníes, 18 meses cuota por millón 62.000, 24 meses cuota por millón 49.924. Llama al 6170 000 o al 0800 114100 y agilizamos tu préstamo. Usted, que trabaja con dureza para lograr sus ansiadas metas, por tener y mantener eso que hoy posee de mucho valor, ¿pensó alguna vez que en un segundo puede acabar todo? Ahora escuche. Para todo riesgo, su vida y sus bienes están resguardados por PANAL, Compañía de Seguros Generales, propiedad cooperativa, solidariamente fuerte. Ya no se preocupe, PANAL se ocupa. En el marco del festejo de sus 50 años, la AFS organizó una actividad al aire libre en el predio del Parque Ñuazú, que consistió en una corrida de 5 kilómetros. Recordá que este y otros temas los encontrarás en nuestra web prensacooperativa.com o en la edición impresa. Y esta es una actividad muy importante que está congregando a los socios, voluntarios, familias, anfitrionas que pertenecen a la organización AFS Intercambios Culturales. Con motivo de la celebración de los 50 años de AFS a nivel de Paraguay y 100 años a nivel del mundo. Como parte de la actividad, se ha organizado esta maratón AFS Corriendo de Colores aquí en el Parque Ñuazú. Mediante esta actividad saludable, hoy podemos encontrarnos todos para, de alguna manera, celebrar el cumpleaños de AFS, el cincuentenario de AFS Paraguay. La empresa Sigma llevó a cabo el relanzamiento de la línea de productos Elizabeth Arden. En la ocasión se resaltó los 25 años de la clásica fragancia Red Door. La línea de Elizabeth Arden tiene tratamientos, una pirámide de tratamiento muy extensa. Dentro de la línea de Prebash, que es la línea antioxidante, estamos lanzando el suero de ojos para bajar la hinchazón de los ojos y hacer lifting en 15 minutos. También estamos lanzando la limpiadora del mismo régimen Prebash antioxidante. Pasando a la línea de Ceramay, que es una pirámide muy importante, anti-edad, que restaura a la juventud, estamos lanzando un facial que le llamamos Fine Minute Facial, enseñando a la consumidora a hacerse un facial en casa. La cooperativa Shorty Cert para Lácteos Trébol, en alianza con Cecilia Center, realizó la tercera edición del White Day. El evento, con fines benéficos, contó con la presencia de 200 mujeres de la sociedad de Azuncena, todas vestidas de blanco, quienes realizaron la donación de litros de leche para la fundación de NIDE y Lácteos Trébol, se encargó de duplicar la cantidad recibida. En el evento se comunicó la importancia de la inclusión de la leche en la alimentación diaria y al mismo tiempo se desarrolló una intensa jornada cargada de juegos, sorteos e interacciones con la conducción de Paola Maltese y Carlos Sortellado en el Hotel Sheraton de Asunción. De este modo llegamos al final del programa, nos despedimos, recordándote que el emprendedor siempre busca el cambio, responde a él y lo utiliza como oportunidad. Hasta mañana. Compacto Económico Compendio de Informaciones del Sector Económico de Interés Nacional Fue una presentación de Gente de Prensa S.A. Con el auspicio de Prensa Cooperativa Medalla Tu Cooperativa Invesa S.A. Investigaciones y Verificaciones Tu Catálogo de Compras Tu Mejor Opción de Compras Cooperativa Yoayu Limitada Cooperativa Universitaria Limitada Panal Compañía de Seguros Generales Música 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 Música